Música 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 Sirvieran al menos de noticia primera y punto de partida para que personas más competentes tratasen de rasgar el tupido pelo que nos oculta aún el origen y costumbres de los primitivos habitantes de estas montañas Música Guiado por tal propósito comencé mis investigaciones a la aventura y a la verdad que no puedo quejarme del resultado Música 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 Mujeres, hijas, abuelas Mujeres, madres, abuelas Mujeres, hijas, madres